Hay un número importante de gente que quiere ir a votar. Según las últimas encuestas de ustedes mismos, efectivamente, pues hablamos de un número... Vamos a decir que... ¿Cuánto porcentaje pudiéramos decir que pudiera tener esas ganas de ir a votar el próximo año? Sí, mira, lo primero es, vamos a comenzar por definir qué está pasando en relación con la intención de voto. Uno en las encuestas solía preguntar, o puedes preguntar de diferentes formas, ¿Usted iría a votar sí o no? ¿Usted iría a votar muy dispuesto, algo dispuesto, poco dispuesto, nada dispuesto? Nosotros utilizamos una escala del 1 al 10, donde 1 es absolutamente seguro que no votará, 10 es absolutamente seguro que no votará, que sí votará, perdón. 9 y 10 son votantes duros, 7 y 8 son votantes blandos, 5 y 6 son persuadibles, 1 al 4 son potenciales abstencionistas. Esta energía pasa una particularidad. En Venezuela hay registrados 21.392.000 electores aproximadamente. Y este número que vemos dentro del territorio nacional, lo único que nos permite es poder aproximar la escala de los millones de personas que desean votar dentro del territorio. El número, el indicador, lamentablemente no me permite ver y compararlo con lo que generalmente anuncia el Consejo Nacional Electoral en cada elección. participó tanto porcentaje, la extensión fue tanto. No nos lo permite porque existe entre 3.5 y 4.4 millones de potenciales votantes que están fuera de Venezuela. Y este es el ejercicio más complejo porque implica una violación de derechos humanos, implica una situación de apartheid político. Con los datos que te comenté, esa energía comenzó a subir aproximadamente hace unos 4 o 5 meses de un 60, 58% de gente dentro del territorio nacional a superar el 71% en nuestro último corte, que fue 13 de julio. Hoy deberíamos estar terminando el último campo de este tracking largo para ver si se movió justamente este indicador. ¿En qué se traduce? Hoy dentro de Venezuela podemos tener una asistencia de al menos 10.2 millones de votantes, una energía que puede estar rozando los 12 millones. Y si hay un proceso de persuasión, primero, persuasión por parte de los pares, tu mamá, mi mamá, la abuelita diciendo, hijo, vaya a votar, los amigos diciendo, vaya a votar. O sea, esa presión de los pares, permíteme usar este, es el meme del piolín, de la abuelita mandándoselo al nieto, hijo, vaya y vote. La segunda, que no la vimos, es el proceso en el cual el Consejo Nacional Electoral contrata pauta en los medios para hacer esa gran campaña de vaya a votar. Y el tercero es los medios de comunicación dentro del uso de sus espacios naturales de promoción, también haciendo ese llamado a votar. No hemos visto la segunda, que es la fundamental, para que justamente se pueda elevar eso, y pudieras estar rozando una elección en donde al menos participen 13.5 o 14 millones de venezolanos que están dentro del país. De potencialmente entre 16.8 y 17.2 millones. Aproximadamente ese es el número de electores que podemos tener dentro del territorio. Guau, guau. Y fuera del país, porque claro, sabemos todos los obstáculos que hubo al respecto. Se habla de aproximadamente 8 millones, claro, de los 8 millones no iban a votar todos, pero por lo menos una gran parte de estos 8 millones pudiera haberse inscrito. Sin embargo, sabemos todos, porque lo hemos comentado aquí a lo largo de los meses, lo que ocurrió con los centros electorales. ¿Hay una estimación de cuántos electores están inscritos actualmente en el Consejo Electoral para poder votar fuera del país? Mira, son cerca de 170.000, de los cuales solo 69.000 pueden ejercer su derecho al voto. Recordemos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, donde tú estás, por la situación sobrevenida de la ruptura de relaciones, lamentablemente ningún venezolano registrado para votar dentro de los Estados Unidos, ojo, no en el sistema norteamericano, me permito aclarar, sino como venezolano, un consulado, puede ejercer ese derecho. Entonces esto se reduce a 69.000 personas. Es una situación de apartheid política y lamentablemente yo creo que este es el punto más complejo que hay que mejorar, que es una gran deuda con esa gran diáspora venezolana, una deuda muy grande, que debe ser resuelta porque es el tamaño, incluso la diáspora pasa a ser incluso más grande que el Estado Zulia en materia de electores probables. Ojo, salvando muchos en Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, diferentes locaciones en los Estados Unidos. Pero la realidad es que, y me permito dar este mensaje muy rápido, si usted quiere el cambio, vaya y vote. Si usted fue seleccionado como miembro de mesa, corra para que haga su curso y tenga su deber ciudadano, porque es un deber, es obligatorio, y no hay nada mejor que sean los ciudadanos quienes cuiden los votos. Haga su curso, obtenga su credencial y preséntese para la instalación del centro. Tercero, si usted es alguien que quiere apoyar a cualquiera de los bandos, esté con los comanditos, esté con cualquiera de las organizaciones que usted considere, pero lo único ejercicio que usted tiene hoy en la ruta electoral es participar votando. Y justamente es lo que hemos logrado observar en un laxo de dos años, un proceso de repolitización del ciudadano. Y te comento este dato, a junio del 2022, 60% de este país decía que no estaba aquí en ninguno de los bandos. No alineados. Eso cae a 30. Estamos hablando de un proceso en el cual la gente creció y se repolinizó. Osvaldo, en las últimas semanas, en esta última semana, mejor dicho, hubo, digamos, mucha información que iba y venía de encuestas que de repente, encuestadoras, mejor dicho, de empresas, consultoras, encuestadoras, que aparecieron de la nada, o por lo menos yo las desconocía. No tengo por qué saberlo todo, pero de repente apareció, no sé, no voy a dar ningún nombre, pero un nombre que de repente uno dice, ajá, y entonces una facción política decide, estas son las encuestas reales y estas son encuestas de mentira. La verdad la dice esta y la mentira la dice esta. Te consulto, Osvaldo, que tienes trabajando años en esta empresa consultora, no solamente dedicada al tema político, pero ¿en quién o en qué encuestadora nosotros debemos creer? Mira, recientemente hubo dos, vamos a hablar de gente independiente, que no eres tú diciéndolo, no soy yo diciéndolo, que nosotros tenemos una encuestadora. Esta es parte del trabajo que realizamos desde ORC Consultores, así como asesoramos principalmente a empresas nacionales y transnacionales en materia de riesgo político dentro del país, y hacemos campañas electorales. Pero recientemente hubo dos grupos, el primero es la coalición C-Informa. Si usted quiere, puede acceder a Cazadores de Fake News, que publicó el estudio, y esta coalición de periodistas que se buscan tratar de informar, hizo un análisis de 21 encuestadoras dentro del país. ¿Ok? Perdón, poco menos, disculpe, poco menos, porque el último informe que vi creo que eran 13, 14, pero ellos agregaron, iba a llegar hasta 21 que habían publicado. Pero en ese informe, ellos determinaron que habían encuestadores que efectivamente estaban desinformando, que no eran reales, que no existían. Busquen el informe, allí está. O sea, ¿quiénes pasaron eximidas? Tres, ORC Consultores con el mayor puntaje, Delfos de Félix Seijas, Consultores 21 de Saúl Cabrera, y luego, en menor medida, Dating Corp. ¿Ok? Luego, tenemos del otro lado a la profesora Carmen Beatriz Fernández, junto con tu colega y periodista electoral, Eugenio Martínez, en un portal que se llama Botoscopio, y ellos tienen un instrumento que se llama el encuestómetro, donde también aplican lo mismo. Dos encuestadoras salieron eximidas, Invamer, ORC Consultores. Invamer es una empresa colombiana que puede ser que esté impactando acá, y luego, Confiables, Consultores 21, Delfos, ¿Ok? Dating Corp. Usted puede revisar, porque ambas informaciones son de dominio público. Lo importante es entender una encuesta, una encuesta no predice el futuro. Una encuesta es un evento, un corte de opinión, una situación en la cual yo analizo percepciones, intención de voto, emociones, racionalidad, para poder generar estrategias que me permitan alcanzar lo que esos números potencialmente me están diciendo, o para tratar de revertirlo, si esos números no me favoricen a mí. Pero nunca, muy rara vez, una encuesta te dice, este es el futuro. Y es importante entenderlo, y no me estoy excusando, sino que es el rol de las encuestas en cualquier, y por eso trata uno de no publicarla. O sea, la encuesta es para dominio público, y de hecho, el 95% de una encuesta no se publica. Los cruces, ¿Qué está pasando? ¿Cómo opina la gente? No se publica. Eso es para el dominio estricto de los comandos de campaña o de los grupos empresariales que quieren saber qué está pasando en la elección. Ahora, ¿qué ocurre? Porque muchas personas hacen estas preguntas cuando el grupo político es el que solicita esa campaña. Es decir, paga a la encuestadora a realizar tal campaña. Dicen, no, muchas veces esas encuestadoras son compradas. ¿Esto se puede afirmar de esa manera? Mira, puede haber gente que sea inescrupulosa y se preste al ejercicio de las encuestadoras de maletín. Lamentablemente, no solo en Venezuela, en muchas partes del mundo, y nosotros hemos hecho campaña electoral, campañas políticas en México, en República Dominicana, en Colombia, en Ecuador, Costa Rica, y la realidad siempre va a existir eso. Hay una tendencia natural a la desconfianza de esos números que veo publicados, sobre todo si esos números no me favorecen. Por eso siempre hay que tener la prudencia de ver la ficha técnica del estudio. Y cualquier medio debe publicar la ficha técnica y debe haber una legislación como existe en Colombia en donde cualquier encuesta que se realice se entrega la data completa más la ficha técnica al organismo electoral y eso queda de forma pública. De manera que cualquier ciudadano entra en el portal de la autoridad electoral y puede descargar ficha técnica o puede ver el grueso de la encuesta. Osvaldo, conversamos, amigas y amigos, con Osvaldo Ramírez, el exdirector de ORC Consultores. Osvaldo, el 28 de julio, el papel de las encuestadoras ese día. Muchos hablan de las llamadas exit polls, que son estas encuestas que se hacen que se hacen a la salida de los centros electorales. ¿Cuánta confianza podemos tener nosotros en esos exit polls que puedan divulgarse por parte de los interesados en el tema? Mira, un exit poll de nuevo también es una encuesta boca de urna, es mucho más amplia que lo que suele ser una encuesta natural, por lo tanto, su metodología es completamente distinta porque tú vas pulsando por horas a la población y a unos centros descriptores específicos. Un exit poll no debería publicarse. Ok. Porque eso es un tema para tú de saber cómo va el flujo, cómo va aproximadamente la intención de votación, si tú tienes que la famosa operación galope, o sea, salga a votar, miren, tenemos un problema en tal región, es para eso, es para toma de decisiones. Generalmente, se suelen colar, se suelen colar para tratar de influenciar la sensación de triunfo. Esa sensación de triunfo es, mira, estamos ganando, el problema que estamos ganando es el triunfalismo. Ah, bueno, si estamos ganando y yo veo la fila larga y yo no voy a votar porque ya ganamos, ¿para qué es necesario mi voto? Por eso es el peligro de los exit poll, que simplemente el ciudadano o el elector, sobre todo ese votante blando diga, no me muevo. Entonces, te consulto, Osvaldo, nosotros como ciudadanos, ¿le hacemos caso a estos exit polls o no? Hay gente que le hace caso. Por eso te pregunto. Hay gente que le hace caso a la encuesta, pero yo, ojo, te estoy diciendo como consultor y como teórico, uno no debería dejarse persuadir por algunos eventos externos. Hay gente que necesita el empujón, el notch, el empujoncito para tratar de decir, ay, me voy a decidir a votar por. El FOMO, hay un tema importante, al día siguiente, Venezuela no tiene una particularidad, al día siguiente le gusta ser parte de la conversación y decir, yo puse mi grano de arena para el triunfo. Yo quise decir, oye, yo fui parte de esto y yo parte de esto implica, oye, será que yo estoy dudando. Hoy tenemos una población importante, a ver, al menos, al menos 12% de esos 12, de esos 12 millones está dudando, no sabes por quién votar. Entonces, estás hablando allí de 1.300.000, 1.400.000 votantes, 1.500.000 votantes que pueden estar dudando, querer votar y no saber por quién votar todavía. Entonces, probablemente la encuesta sirva para hacer ese tune, ese fine tuning. No obstante, la teoría nos dice a nosotros, o sea, cuando se ponen los cientistas políticos, los estadísticos, a hacer teorías sobre qué pasó, y los psicólogos han determinado que la encuesta no termina determinando grandes posicionamientos masivos en Venezuela. Y voy a aclarar algo en Venezuela muy particular. Cambio versus continuidad. Son los dos candidatos. El cambio como candidato tiene los mismos números que reflejaron nuestras encuestas la semana pasada para no hablar específicamente, ojo, es abrumador ese número, desde agosto, junio, mentira, junio del año pasado, agosto pasa que tuvo una pequeña recalibración en marco de la primaria, pero los números en este país, en la mente del elector, están preconfigurados, están ya fijados desde el año, mediados del año pasado. La primaria le puso el imprimatur a una legitimidad de una candidatura y potenció los números y los volvió a mantener como los estamos viendo ahorita. No ha habido grandes movimientos. Entonces, por eso te comento, yo puedo ver una encuesta, señores, ya yo tengo muy clarito qué es lo que quiero hacer por quién quiero votar a quién quiero apoyar. Sí. Una de las cosas que me llamó la atención de la encuesta que recientemente fue publicada y que le dan su argumento a ORC Consultores, hablaba del tema de la esperanza y había un porcentaje importante de personas que votaban porque tienen esperanza. O sea, si no me equivoco, era un 69%. ¡Guau! O sea, la gente va a votar, se motiva a votar porque tiene esperanza. Más allá de afinidad con el candidato uno u otro, ¿no? Tiene esperanza. Hay momentos en donde las campañas electorales, el driver, el sentimiento es la rabia. Pongo un ejemplo, Argentina. Estados Unidos, algo ahorita, los apoyos a Trump, rabia contra Biden, hay temas en donde en algún momento lo que predomina es rabia, rabia. En el caso de esta elección es esperanza. No, no es un fenómeno exclusivo de los opositores, también hay gente que tiene esperanza en el gobierno porque puede tener seis años más. lo que estamos observando es una motivación intrínseca de quiero recomponer un país que está roto porque es la realidad. Venezuela está rota, Venezuela tiene una situación compleja. Todos esos testimoniales de la gente añorando el reencuentro de venezolanos es parte del motivador. Todo ese deseo de poder tener un país con calidad de vida, próspero, con unos servicios públicos de calidad, con salarios dignos y al final todo eso derivó en una gran esperanza. Y nosotros en elecciones tenemos siete batallas que ganar. Una es la batalla de los corazones, otra es la batalla de la mente, otra es la batalla de las fotos en medios de comunicación, otra batalla son obviamente el financiamiento, otra batalla es la batalla relacionada con la organización para el día del voto. Paro aquí para no encadenarme, pero la más importante es la batalla de los corazones. Y en la batalla de los corazones la esperanza logró llegar y motivar a un pueblo a decir estamos en una oportunidad de oro para lograr reconciliar un país, reconstruirlo, volver a generar un proceso de renacimiento de una nación llamada Venezuela. Y eso es justamente lo que hoy hemos detectado en grupos vocales, en encuestas, en la calle, o sea, si hay un movimiento, probablemente en Caracas es el lugar más despolitizado por ser esa burbuja, pero hacia el interior es una locura estos sentimientos como están privando. Así es. Osvaldo, yo te agradezco muchísimo este contacto, de verdad que nos da muchas luces y sobre todo nos ayuda a entender un poco lo que ha venido ocurriendo en los últimos días y también un llamado a tomarlo con calma porque hay esperanza, hay motivación, pero también hay desesperación de la gente. No, sí, sí, sí. Hay que tener mucha prudencia. Vienen días complejos. Hay que tener mucha prudencia, mucha prudencia porque parir una nueva Venezuela no está exenta de dolor. Hay que parir una nueva Venezuela y esto implica cambios complejos desde lo interior para poder justamente en colectivo poder reconstruir un país. Gracias.